hoy vamos a hablar acerca de el perfil del verdadero adorador abran sus biblias por favor libro de primera de samuel capítulo 16 reitero mi saludo a esta preciosa iglesia en el nombre de jesús al pastor carlos urrego con quien tenemos una hermosa amistad a los directivos del ministerio de familia quiero saludar también a hermano hauard que hoy está aquí con nosotros un adorador quiero saludar a los hermanos y hermanas que conforman el grupo de alabanza nivel local oiga un saludo para los hijos de pastores amigos de mi infancia de cuando era más niño de lo que estoy ahora un saludo también para hermano abraham que bueno verlo por aquí gloria al señor él vive preparado para toda buena obra gracias a dios así que es una bendición estar aquí primera de samuel capítulo 16 todo le tienen hay un versículo en el capítulo 16 versículo 17 primera de samuel 16 17 que dice y saúl respondió a sus criados buscadme al ahora alguno que toque bien repita y traedmelo ahora mire el versículo 18 que dice entonces uno de los criados respondió diciendo que aquí yo he visto a un hijo de isaí de belén que sabe tocar que más y es valiente que más vigoroso si señor hombre de guerra prudente en sus palabras que más hermoso y que más yo quiero que usted repita otra vez ese versículo capítulo 16 18 dice entonces uno de los criados respondió diciendo que aquí yo he visto a un hijo de isaí de belén que el señor nos bendiga a través de su palabra levante por favor sus dos manos coloque la biblia en su lugar y yo quiero que presente sus dos manos al señor le voy a recordar que significa levantar las dos manos a dios es decirle al señor ustedes mi dios alguien habrá aquí que tenga identidad con su dios que quiera decirle con sus manos en alto tú eres mi dios tú eres mi rey señor mío esta noche estamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres nuestro dios que tú eres nuestro rey que tú eres el eterno que tú eres el soberano padre yo te pido que tú bendigas esta iglesia en esta noche que nos des espíritu de adoradores espíritu señor para alabarte para glorificarte y para exaltarte te pido que bendigas a cada hermano yo no conozco su necesidad pero tú la conoces señor ministra tu palabra padre mío abre mis labios para que publique mi boca tu alabanza lo declaro en el nombre del señor jesucristo amén y amén si ese aplauso es para jesús dese lo mejor por favor dígale conmigo aquí estoy aquí estoy quiero escuchar que la iglesia cante te ofrezco todo lo que soy yo no conozco todo lo que soy yo no conozco todo lo que soy un sacrificio quiero ser dígale al señor toma mis seres toma mi ser eso es eso es que se escuche en todo Bogotá que aquí hay un pueblo que se siente orgulloso de su Dios me temo a ti porque tú eres mi Dios eres digno eres digno de adoración una ofrenda una ofrenda una ofrenda de amor seré para ti para ti para ti para ti para ti porque tú eres tú mi Dios quien es tu Dios eres digno tienes identidad con tu Dios en esta noche quisiera decirle directamente a él quiero ser una ofrenda una ofrenda yo quiero ser una ofrenda una ofrenda yo quiero ser quien te dé para ti para ti para ti para ti para ti para ti ahora escúchame quiero escuchar solo la congregación que diga porque porque no 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 que diga lo no no si hubieras lo que diga es para ti para ti todos díganlo porque tú eres digno eres digno eres digno eres digno eres digno adoración Señor una oferta de amor seré para ti para ti para ti para ti porque tú eres mi Dios tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti 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 Gracias. Vuelva a su lugar, por favor. ¡Oh, Jesús! El perfil, el perfil de un verdadero adorador. Vivimos en un tiempo peligroso, donde se ha deteriorado la calidad de todo. Es más, se han deteriorado la calidad de las cosas tangibles y de igual manera la calidad de las cosas intangibles. Se han deteriorado los principios, se han deteriorado los valores, de tal manera que estamos en un tiempo donde hay que reevaluar el concepto, la condición de todo lo que existe para saber quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. El Señor en su misericordia nos ha traído aquí a su iglesia. Somos salvos por misericordia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Porque la Biblia dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es por misericordia de Dios, es por gracia de Dios que estamos hoy aquí. ¿Alguien lo puede creer? A ver, ¿dónde están los que lo creen? ¡Aleluya! Y por ende, les decía que es necesario volver a encontrar el significado de las cosas. Si bien el texto que estábamos leyendo al principio del culto, el Señor está hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana en su diálogo con el Señor, está diciéndole, bueno maestro, ya que te tengo enfrente, ¿por qué no me resuelves una inquietud? Bueno, algunos dicen que este monte es el lugar donde se debe de adorar, pero otros dicen que es Jerusalén. Ella estaba inquieta por el sitio geográfico donde se debería alabar al Señor, pero el Señor da una razón contundente y le dice mujer créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, repita conmigo, verdaderos adoradores, porque hay muchos pero hacen la diferencia los verdaderos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y ahora le dice como en espíritu y en verdad. Ahora da una razón el mismo Jesús y el Señor Jesús es Dios por naturaleza, Él explica que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Dios hizo al hombre un ser tripartito, el ser humano tiene cuerpo, el estuche, al que tanto tiempo le dedicamos, el ser humano tiene alma, pero el ser humano tiene espíritu y el cuerpo no lo dio Dios para vivir aquí en la tierra, para relacionarnos con la naturaleza, el alma no la dio Dios como el centro de las emociones del cuerpo, en donde nos relacionamos mucho con todo lo que es sentimientos y conocimientos, pero el espíritu no lo dio Dios, es porque Él es espíritu y en el espíritu nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios y le damos una verdadera alabanza y le damos una verdadera adoración. Cuando hay una verdadera conexión, cuando usted se puede conectar con el Señor, mejorele ese aplauso si es para el Rey. Pero si nos ubicamos en el contexto del versículo que acabamos de leer, sucedía un problema nacional y era que el Rey era atormentado por un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Dios, tomó al Rey David, perdón al Rey Saúl y el Rey viéndose en la situación dijo se necesita a alguien que toque para que esté delante del Rey, se necesita a alguien que pueda tocar para Dios, total de que los demonios huyan, porque es una práctica maravillosa cuando nosotros sabemos alabar a Dios, aún los demonios huyen, yo no sé si hay alguien que lo cree aquí o alguien que lo haya comprobado o alguien que haya tenido una experiencia similar con ello, aleluya, alabanzas al nombre de Jesús y se dijo por favor busquen a alguien que toque bien y me lo traen porque se necesita que el Rey sienta alivio, ahora era un Rey, se necesitaba a alguien calidoso en todos los aspectos porque le voy a decir algo Dios es Dios nuestro en todos los perfiles de nuestra vida se requiere hoy adoradores el verdadero perfil de un verdadero adorador no es alguien que solamente adore a Dios mientras entra a este lugar se requiere a alguien que le haya entregado total su vida a Dios y que Dios sea Dios de todo lo que es Él dele una alabanza fuerte al Señor y sabe el Rey pidió a alguien que toque bien tráigame en alguien que toque bien pero dice que uno de los criados respondió al Rey yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que tiene siete características fundamentales que son las que debe tener todo adorador en la primera característica dijo es que sabe tocar una de las cosas que necesitamos en este tiempo es ser conscientes de lo que estamos haciendo yo no sé si usted sabe que es lo que está haciendo se requiere persona que sepa lo que está haciendo escúcheme se ha hecho un estudio en el ser humano y el 90% de las cosas que hacemos son inconscientes es más a usted se le pierden las llaves de su casa con ellas en el bolsillo y otros buscan las gafas y con ellas puestas ¿por qué? porque somos personas inconscientes y muchas veces podemos venir a la casa del Señor y simplemente ser llevados por el proceso de la inercia de que todo cuerpo tiende a conservar su estado y aún el estado de las masas afecta la individualidad pero le quiero decir algo Dios no quiere aquí ni ha hecho personas para que lo alaben solo por inercia no Señor Dios ha hecho seres conscientes nos ha traído aquí a su iglesia y Dios requiere que su proceso de su conciencia sea óptimo para que lo alabe con todo el corazón dele una alabanza fuerte al Señor ahora no sé si usted sabe qué es lo que está haciendo ahora no sé si usted sabe a quién alaba cómo se llama el dueño de sus alabanzas cómo se llama está seguro sí él es el dueño de mis alabanzas por eso cuando usted sabe quién es el dueño de su alabanza ya no interesa tanto quiénes son los que estamos aquí quién es el que dirige los coros quién es el que dirige el himno quién es el que canta el especial porque cuando usted es consciente para quién son las alabanzas cuando usted es consciente que las puertas de esta iglesia se abren las luces se encienden los equipos de sonido se ponen en línea cuando todo este lugar se dispone no es para que tengamos un espectáculo no es para que hagamos un show es que aquí en medio de nosotros está el dueño de nuestras alabanzas se llama el Señor Jesucristo él es el rey él es el dueño de nuestra vida él es el soberano él es el todopoderoso mejoreles y aplauso por favor si es para él su alabanza ahora usted no sabe le voy a dar otro estado de conciencia es por qué lo hago por qué canta yo me pongo a pensar que hace que una persona un día como hoy que podría estar bien sentado en su casa viendo televisión haya dejado su cómoda silla y se haya dispuesto a venir a este lugar a alabar al Señor yo no sé si alguien sabe por qué lo hace yo no sé si alguien sabe y es consciente cuál es el motor que le trae a este lugar a darle la gloria al Señor yo estoy aquí yo estoy seguro que aquí hay muchos que el Señor ha salvado a ver dónde están los que el Señor ha salvado otros que el Señor quizás ha sanado algún día otros que el Señor ha libertado otros en quien Él ha hecho cosas impresionantes ese es el que sabe a ver los que saben por qué están aquí alabando al Señor quiero que se coloquen en pie y le den un aplauso fuerte al Señor mejor el ese aplauso mejor es el o a él a él a él a él a él y ahora escúcheme que no quede duda que estamos aquí que no quede duda que somos conscientes porque hemos venido y mire y para que no quede duda a quien le cantamos vamos a dedicar esta alabanza levanten todos sus manos y vamos a decir que esta alabanza se la dedicamos al único que tiene inmortalidad al que habita en luz inaccesible que esta canción se la estamos dedicando y estos momentos se la estamos dedicando al nombre que es sobre todo nombre en el cual hay perdón de pecados y los demonios huyen y esto dice así y de la siguiente manera el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sufrirme es el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sufrirme es yo le canto y le alabo yo le exalto Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exhalo Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, mi corazón es Es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, mi corazón es El nombre de Jesús, mi corazón es El nombre de Jesús sublime es Yo le canto y le alabo, yo le exhalo Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exhalo Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Somos conscientes que esa alabanza es para el Rey Somos conscientes Vuelva a su lugar Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar Pero la única, no era solo que sabía tocar la característica de David Dice yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar Ahora número dos dice es valiente ¿Quién es una persona valiente? Una persona valiente es una persona arrojada Que no tiene miedo delante del peligro Es una persona, oye Dios busca valientes en su alabanza Dios busca personas que sepan Hacer lo que hay que hacer con la alabanza Y es más, no solo que debería ser valiente Ese, de que se gane una persona en tener un arma si no la sabe utilizar Imagínese, sale a la guerra y sale con todas las armas Y le dice y usted que va a hacer no voy para la guerra Pero sabe usar las armas No, yo la llevo es de lujo Hay muchos que simplemente su alabanza La utilizan con un medio de distracción Hay tres formas en las cuales Usted puede cantar una canción Una canción usted la puede cantar porque le gusta Vale, pero este no es el escenario Otra canción usted la puede cantar de igual manera Porque quiere que lo escuchen También es válido Pero tampoco es este el escenario Pero si su alabanza es para el rey de los reyes Si su alabanza es para el señor de los señores Aquí está él recibiendo Yo no sé si alguno ha sentido que el señor esta noche Está recibiendo cada alabanza Cada adoración Cada manifestación de tributo de su pueblo Yo he visto un nico de Isaí de Belén Que sabe tocar Es valiente Vigoroso Que bueno es que nuestra alabanza Lleve vigor Le voy a contar algo Viví seis años A todo el frente del estadio de Armenia Y en frente del estadio de Armenia Yo veía que cada ocho días Llegaban la cantidad de hinchas Con la bandera del Quindío Oiga yo nunca vi que el Quindío ganara nada Me perdona si hay algún hincha del Quindío Pero jamás lo vi Que el Quindío ganara nada Pero sin embargo Cada ocho días estaban Y cada ocho días gritaban Y cada ocho días saltaban Y eso lo hacía Un vecino salía todos los domingos con la bandera Y alguna vez le pregunté Le dije venga Y para dónde va Y dijo pastor antes lo invito Vamos que hoy juega el Quindío Y le dije verdad Y le dije pero dígame una cosa Ya se ganaron alguna copa Dijo no pero ya casi Y cada año me decía lo mismo Pero sin embargo Ellos estaban ahí Porque era su deleite Era su pasión Y aunque nunca el Quindío ganó nada Pero siempre mantenían ese vigor Y llegaban los que sonrientes Aunque perdieran Nosotros tenemos con nosotros Al Señor Jesucristo Que jamás ha perdido nada Todo lo ha ganado Entregó su vida y su sangre por nosotros Oiga ustedes no creen Que deberíamos darle una alabanza vigorosa Ustedes no creen Que este templo debería colmarse De glorias y de vivas Para el Rey de los Reyes Y el Señor de los Señores Dios busca a alguien vigoroso Ah yo he visto un hijo de batiza y de Belén Que sabe tocar Es valiente Es vigoroso Y es hombre de guerra Aleluya Y sabe que es ser un hombre de guerra Porque hay muchos que alaban al Señor Solamente cuando todo está bien Pero yo estoy seguro que muchos vinieron con problemas Y hasta piensan que por el hecho de tener problemas No hay que alabar al Señor Un hombre de guerra Una persona de guerra Es aquella que aunque hayan problemas O no los haya Aunque haya alegrías O no las haya Aunque hayan éxitos O no los haya Aunque todo marche bien O no marche Se dan cuenta Que su Dios es más grande que todo Que su Dios es digno de su alabanza A ver dónde están esos Que saben que su nombre Es digno de toda alabanza Ah ¿Dónde están esos? Mire Mire es que a veces Yo me pongo a pensar Yo me pongo a pensar en algo ¿Será que aquí venimos a hacer negocio con el Señor? A veces predicamos un evangelio muy de negocios Entregas y te a Jesucristo Y se te acaban los problemas Ah mira Tú le das al Señor Y el Señor te da casi un negocio Pero Dios busca quienes Desinteresadamente Aunque quizás las cosas no marchen bien Aunque quizás tengan dolor en su corazón Quien aunque tengan un dolor en el alma Todavía puedan darle un momento de adoración Todavía puedan darle un momento de alabanza Yo pienso que el Señor se emociona Con ese tipo de adoradores Yo pienso que el Señor se emociona Con esos Que aunque posiblemente no todo marche bien Lo alaben Es valiente Es valiente Esos son valientes Esos son hombres y mujeres de guerra Estás sufriendo alabanza Esos son No importa alabanza Tu alabanza la escuchará Dios va de frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Él manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Alábalo 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 Aunque las cosas no marchen bien Aunque hayan cosas que te atormenten en tu mente Él es más grande Él es más fuerte Él es más que todo lo que está pasando Cuando Él queda en silencio Es porque está en la mano El hecho de que no te haya respondido No quiere decir que Él se olvidó de ti Él es bueno Él es grande Él es misericordioso Y Él sabe exactamente lo que pasa en esta noche Él sabe lo que pasa contigo Él es lo que Dios irá a hacer 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 Si estás llorando al agua, en la prueba al agua, estás sufriendo al agua, no importa al agua, tu alabanza él escúchala. A ver iglesia, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios. ¡Declárelo! 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 yo siento en esta noche por el espíritu decirle algo yo siento que en este lugar hay personas que han estado confundidas en su mente por lo que ha estado pasando pero mi Dios le manda decir en esta noche que Él en sus manos tiene las profundidades de la tierra y las alturas de los montes y el hecho de que Él lo tenga en pie y vivo es por gracia y por misericordia porque tiene un propósito por usted adórelo no temas confíe es que eso es confianza eso es confianza eso es confianza eso adórelo, adórelo solo adórelo adábelo eso es confianza los discípulos los discípulos iban con Él en la barca la barca casi se hundía y Él estaba durmiendo Él seguía durmiendo yo no sé cuántos están en la barca y sienten que Él está durmiendo se levantaron las olas se levantaron los vientos y Él está durmiendo no tema no tema no tema Él está ahí y si Él está ahí nadie va a fracasar nunca se ha hundido un barco en el que Él haya ido conduciendo no tema no tema no karış la fracasar no no Él está ahí contigo Por eso no temas, adóralo solamente Yo he visto a un hijo de Isaí y de Belén que sabe tocar Es valiente, vigoroso, hombre de guerra Y ahora prudente en sus palabras Se requiere que todo el que alaba al Señor Entienda lo que el hermano estaba cantando ahora Con la canción del burrito El burrito era solamente el medio en el que él cabalgaba El burrito era solamente en el que él se montaba Yo hoy quiero ser en el que él cabalgue La gloria no es mía La gloria no es de ninguno de los que estamos aquí La gloria no es de esta iglesia como iglesia Por el rótulo que llevemos La gloria solo le pertenece A Jesucristo Al Dios Todopoderoso A mi Rey A mi Salvador Él es el dueño de la gloria Él es el dueño de la alabanza Yo he visto a un hijo de Isaí y de Belén Que sabe tocar Es valiente Vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso Cuántas veces hemos pensado que nuestra imagen física Lo que más importa Y claro que invertimos en nuestra imagen física Pero hay una imagen que no podemos dejar atrás Es la hermosura que él ha transmitido Es lo parecido que sea usted a Jesús A su iglesia en la vermosa Él le dice paloma mía Que estás entre los agujeros de la peña Hazme ver tu rostro Déjame oír tu voz Sabe A veces nosotros pensamos Que solamente la alabanza individual En la que él recibe Pero la alabanza de su iglesia De su amada Le encanta Yo he visto a un hijo de Isaí y de Belén Que sabe tocar Es valiente Vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso Y Dios está con él Que triste es que cantemos Y Dios no esté en nuestras alabanzas Que triste es que nosotros estemos aquí Simplemente sonando Perdóneme mi imprudencia Pero hasta una lora puede cantar Y yo tengo por allá una lora que canta Pero que diferencia hay entre la lora que canta Y este pueblo que se ha reunido Para tributarle gloria ¿No será que es que nosotros tenemos la conexión con el eterno? ¿No será que Dios está en nuestras alabanzas? Por eso que incómodo es ver un hijo de Dios Que no lo alabe Yo no sé que va a hacer en el cielo Yo no sé cuántos es que quieren ir al cielo sin alabarle ¿Qué van a hacer allá? Perdóneme Usted se va a aburrir en el cielo Si no aprende a alabarle Si no disfruta la alabanza Usted que va a hacer cuando vea al Señor Si no sabe alabarle Perdóneme Hemos invertido mucho En tantas cosas institucionales Pero aún la institucionalidad se va a acabar Cuando estemos delante de Él Yo no sé quién quisiera ser mejor adorador Colóquese en pie Y yo quisiera en esta noche Llamar a alguien que le quisiera decir al Señor Señor yo quiero ser mejor adorador Y que quiera venir aquí adelante Aquí al altar Yo hoy quiero llamar al altar A alguien que le quiera decir al Señor Señor yo quiero ser mejor adorador Que le quiera decir Señor Perdóneme Yo a veces no he hecho las cosas bien Que le quiera decir Señor Yo reconozco en esta hora Yo reconozco Que he invertido en tantas cosas Pero ahora Señor entiendo Que lo más grande que tengo Es su presencia dentro de mi vida Que es su gracia dentro de mi corazón Y yo no quiero ser ajeno a eso Aquí estoy Saben Quiero terminar este mensaje Diciendo unas palabras Salmista David Según la Biblia fue un hombre Según el corazón de Dios Y alguna vez me sentí hasta incómodo Porque el Señor dice que Ese era un hombre según el corazón de Dios Cuando fue un hombre sanguinario Cuando fue un hombre que cometió tantos errores Tantas situaciones que tuvo Tantos problemas políticos Guerreros, religiosos, sociales Mal padre cantidad de cosas Pero le voy a decir que tú No importa cuántos errores tengas Y cuánto Si aprendes a estar cerca de la presencia de Él Si aprendes a adorarle Dios se derretía tanto con la alabanza del Rey David Que aunque tenía cantidad de errores Podía estar cerca de Él No habría alguien más que quisiera estar cerca de Él Que tal si volvemos a decirle Aquí estoy porque voy a hacer la oración En esta hora Levanten todos sus manos a Dios por favor Levanten sus manos Padre mío Esta noche Yo te presento a cada uno de los hermanos y hermanas Que ha venido Señor Que ha venido Padre delante de tu presencia Porque reconocemos 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 que nos falta Reconocemos Padre Que no te hemos dado lo mejor Que no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer Pero queremos poner nuestra vida en tus manos Aquí está nuestra vida Ministra en ella Padre Ministra tu gracia Tu poderes Tu Espíritu Santo En este amor